Gente, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de Apex Legends, espero que anden bien. Vamos a hablar un poco del tema de la vinculación y aclarar algunos temas. Ya está confirmado el cross-progression. La duda es ahora la fusión de cuentas. Y otra duda que me andan preguntando por ahí en el video anterior es el tema del correo electrónico. Lo importante que tenemos que saber es, el correo electrónico de Aesporque coincida con las cuentas que queremos pasar. Yo tengo una cuenta de Playstation y mi correo electrónico de Playstation, donde tengo mi cuenta original y donde tengo todo, coincide con la cuenta de Electronic Arts. Yo tengo ahora que pasarme a PC mi cuenta original y tengo un Steam con una cuenta diferente de correo electrónico. O viceversa si te pasa diferente, si tenés todo correcto con Aesporque y la cuenta de Steam y tenés diferente la cuenta de correo electrónico de tu consola. Esto es así. Yo lo que hice tenía dos cuentas de Steam. Esta es mi cuenta original y otra que tenía el mismo correo con la que tenía Aesporque y con la que tenía Apex Legends en la consola, en la Playstation. Lo que hice fue eliminar esa cuenta de Steam. Entonces prácticamente en esta cuenta lo que hice fue lo siguiente. Fui a Steam, fui a parámetros, fui a editar detalles de la cuenta. Y acá lo que hice fue cambiar mi dirección de correo electrónico. Para cambiar el correo electrónico te va a hacer unos pasos de código de verificación mediante mails o mediante aplicación o app del móvil. Es muy simple. Yo eliminé también, me fueron enviados códigos a mi móvil y mediante correo electrónico eliminé mi otra cuenta. Y esta cuenta, esta, la de Zippo Roma, que es la cuenta original donde yo tengo Aesporque con el mismo correo y la cuenta de Apex Legends de mi consola, de mi Playstation, la agregué a mi cuenta principal de Steam donde tengo al Apex Legends 400 horas jugadas. Entonces ya tengo el mismo correo para todas las plataformas. ¿Entendés? Tengo el correo en Playstation, el correo en Steam, el mismo y el correo en EA Sport que es la base de EA Sport. Así que prácticamente es cambiar un correo, chicos. No se ahoguen en un vaso de agua. Es muy simple. Han pasado por ahí y me han dicho, se me bugueó el juego por cambiar el correo. Yo no creo que pase eso. Si se buguega el juego es porque se te bugueó el juego. Yo he cambiado correos electrónicos de juego y no me ha pasado nada. Yo creo que la solución es esa. Y acá ya prácticamente cambiando el correo electrónico, ya tengo los tres correos electrónicos en las tres bases que yo quiero, que es pasarme la cuenta de Apex Legends de Playstation a la cuenta de Steam y automáticamente se va a fusionar esta cuenta con mi cuenta principal de Playstation. Si es así el tema de la fusión. Si no, esta cuenta dejará de existir y mi cuenta de Playstation pasará acá. O de última cambio el correo electrónico de nuevo o me creo una cuenta con el mismo correo electrónico de Playstation. No hay mucho más que hacer. O sea, tampoco seamos ambiciosos. Pero de tener varias cuentas. A mí lo que me interesa es el tema del cambio de correo. Si vos tenés una cuenta de Steam, la querés pasar a PC a consola y no tenés el mismo correo en la consola, o le cambiás el correo a la consola y simple. O le cambiás el correo este que coincide con el Lea Sport. No hay más que decir. Es así de simple, chicos. Espero que les sirva esta información que tampoco era para tanto. Pero bueno, está bueno hacer un videito para que sepan más o menos y sacarse las dudas. Chicos, les mando un abrazo grande. Cuídense. Bye, bye.